Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneko trayéndote otra reacción de este gran imitador peruano que imita a Raúl Alejandro y también me dijeron que imitaba a Ozuna y por eso vamos a reaccionar a él. Recuerden por favor regalarme un like, suscribirse y decirle que voy a hacer muchas pausas por motivos de copyright mi gente. Así que ya tú Chávez, vamos allá mi gente. Yo soy Ozuna, el negrito claro baby. ¡Bálvaro! ¿Dónde están las mujeres con el corazón? ¿Ez Ozuna? ¿Hablando? Baby, ¿cómo dice? Que hay de mal el querer besarte y cada mañana despertar contigo y que hay de mal el poder tenerte. No quiero ser solo tu mía. Bálvaro, mano, pero este es el chamaquito que imitó a Raúl Alejandro. Este brother es un monstruo, señores. Miren cómo imita a Raúl Alejandro, que hizo una reacción de él, la voy a dejar ahí abajo. Y miren cómo imita a Ozuna. Excelente, señores. Y bien caracterizado. Me encanta. Muy duro. Yo estoy sorprendido, de verdad que sí, con este talento peruano. Increíble, señores. Yo no sé, de verdad, por qué un talento como este chamaco no está allá arriba, señores. De verdad que los peruanos, no sé dónde tienen la cabeza. Le dan toda la mirada a este talento faraón, que no tiene nada de talento, que es la realidad. Y un chamaquito como este, que tiene un flow tan chulo, no se la dan, como dicen en mi país. Un panita, ella es mi consorte. Me patea como una revolta, maquita tiene dolta. En vivo. Ella está pa' mí y yo pa' ella somos superior. Corazón de seda. ¿Cómo? Que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo. Duro, mano. Corazón de seda. Que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo. No espérame, desespera. Yo sí lo veo tal cual como Ozuna. Tú me lo pones en una tarima y para mí eso es Ozuna, señores. Increíble. Corazón de seda. El tiempo es testigo. Ella se porta bien, pero se porta mal conmigo. Se suelta el pelo, se transforma en la muerte en el cuello. Y sin piedad le mete, solo tiene diecisiete. Y vive su vida de soltera, no se compromete. ¿Cómo dice? Y a su padre se le hace buena. ¡Todo el mundo conmigo! Que hay de malo el querer de... Qué duro, señores. De verdad, déjenme en los comentarios si realmente ustedes quieren que yo siga haciendo reacciones de otras canciones y de Raúl Alejandro. Si tiene más, recomiéndenmela ahí y con gusto lo voy a hacer, señores. Salte cada mañana a despertar contigo que hay de malo el poder tenerte. No quiero ser solo tu amigo. Y corazón desea que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo. Espérame, desespera, corazón desea. Qué duro, qué monstruo, señores. Mi respeto para este brother. De verdad que sí. Demasiado duro, demasiado chulo. Toda la vaina, está el chamaquito. Osuna, señores. De lo que te dice el corazón. Nosotros somos superiority. Me gusta que estoy imitando la jerga de nosotros, como hablamos nosotros, con la L y todo eso. Igualito, señores. Si él se queda hablando así, para mí es de República Dominicana o de Puerto Rico. Super J. Y ahora yo quiero a todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba. Y mano arriba, sube. Y mano arriba, sube. Duro. Sube. Y mano arriba, sube. El chamaquito puede hacer show y ganarse su dinero bien chulo. Arriba. Este bro, creo que tiene todo para ser un gran artista. De verdad que vayan a apoyar a ese chamaquito, señores. Vayan a apoyarlo en sus redes sociales, en su canal de YouTube, que es muy duro. Puedes representar a Perú en reggaetón, en trap, en un montón de cosas, señores. Así que ya tú chaves. Recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse. Y déjame ahí qué otra reacción tú quieres ver en este canal. Ya tú chaves.